alegría y diversión y amor pero bueno fuera que hacienda mamacita mi vida es los abogados no mi vida pues es una persona que te está buscando que porque dice que andas hablando mal de él y me cuidas quién me anda buscando ese sí parece chiricuto en serio es es como como todo todo matute no me digan nada porque eres mi guarro yo soy cucho todo todo matute no visto todo todo un gato pues se parece a tomar tú te abre quién me estaba buscando es que sabes que mamacita no va a ser un solo policía necesitas dos sí sí pues te necesitas ya porque ya viene para acá policía vale señor justicia mira con esto me la pellizca estrellita como cómo estás de protectora de artistas amigos chihuahua lo que lo que sí te va a decir es que de verdad que te va a hacer falta porque va a llegar en serio mira cirilo a vos estás cuidando ya ahora este personajes sí aquí yo voy a estar para que no le hagan a estrellita mayito a ver mamacita si se quieren pasar con estrellita mayito mira lo que les va a pasar yo creo que deberías de llamar al novio de rayita para que te defienda porque no el hijo del niño está en una gira el novio de rayita no de estrellita vamos a el novio de rayita soy yo ah rayita eh bueno al grano quiero que no esconde porque quiero bailar ok mario hola 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 usted que le asusta usted que gritaste papirri yo te hablo a ti no has encontrado a esa persona que dice que está hablando mal de mi pues es que mande a la corte o me desmayé espérame estrellita aguantame tantito papirri estrellita que le pasa todavía no te reconoce hombre estoy haciendo boca a boca estoy desmayada está desmayada no te puede atender ahorita fíjate que yo ayer me